Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues el día de hoy es la reflexión de hoy, 10 de abril. La voy a hacer en compañía de Jarek, mi gato, que aquí está. En un lugar muy, no muy usual, que es el baño, porque los vecinos están haciendo mucho relajo y escándalo. Y pues bueno, aquí hay compañía de mi gato hermoso. Bueno, me gustaría compartir estas últimas palabras del día, que son las siguientes. Hay veces no te esperas en lo absoluto nada el día que vives, en el momento. Y eso es bueno, porque no sabes en qué momento te llegan las sorpresas. Hoy yo pensaba salir, o no pensaba salir de mi casa, y sin embargo hubo la oportunidad de salir sin plan. Y el hecho de que te salgas sin tener plan fijo de repente es bueno, porque también es bueno no estar planeando. Porque lo que menos te imaginas puede suceder. Entonces yo te invito a que algún día en que menos te esperes, toma, ¿qué será? Toma unas cuantas monedas, toma tu cartera, llévate una pluma, un lápiz, una libreta pequeña, para que no me haga tanto bulto. Y sal, 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 sal de tu casa, sal de tu rutina, y verás, verás que te encontrarás con un día maravilloso. Pues, enhorabuena, les deseo una excelente noche, se la paso muy bonito. Y voy a aprovechar este, mostrarles mi angelito de la guarda, que aquí tengo. Que me hizo el favor, un amigo, este, que quiero mucho, este, de regalarme para que siempre me cuide. Entonces, este, pues bueno, aquí en compañía de, de Jarek, este, un servidor se despide, que tengan una excelente y maravillosa noche. Un beso enorme, no sueno, este sí. Este, y pues bueno, hasta mañana. Un beso enorme, un beso enorme, un beso enorme.